¿Qué más? ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Qué has hecho? ¿Bien o no? ¿Qué carga el director de Nexmoa en el bolsillo? Ya ves, hoy en día el mundo va tan rápido que tenemos que tener siempre a Flash ahí al lado. Un cuarzo. ¡Ah! Para siempre estar protegido, entonces siempre cargo mi cuarzo en el lado izquierdo, pero no es porque me hayan dicho que tiene que ser ahí, pero sí sé que es en el lado izquierdo. Billetera, dependiendo, pero ahorita la dejé en el carro, por ejemplo. Ah, no, siempre hay billetera. No siempre, si sé que la voy a necesitar o porque necesito dejar un documento o pagar algo, la bajo. Tarjetas de presentación me gusta cargar siempre, en este bolsillo de acá. ¿Cuántas reparten al mes? Sabes que las tarjetas están como desactualizadas. Les dice el nombre, los datos, Nexmoa, y bueno, entonces esa la cargamos aquí. Cargo pañuelo. ¿Desde qué edad carga uno pañuelo? Eso desde hace mucho rato porque eso sí lo aprendí a mi papá. Pañuelo, mis pantalones de vestido solo tienen un bolsillo, entonces ahí cargo el pañuelo. ¿Y el pañuelo lo usa? Lo usa así como para limpiarme o hay veces me vuelvo caballeroso y a alguien se le ve. Ah, pero por favor, me va a dar un dandy completo. Entonces hoy, por ejemplo, dije, pues voy para allá, como no me pongo una pintica medio elegante para que todos nos vayan muy bien. Muchas gracias.